¡Siguen quejas por delincuencias en barrios del Distrito Nacional! Además, corre la sangre en Santo Domingo Este. Y seis policías heridos durante un tiroteo en Filadelfia. Expectativa ante eventual incumplimiento de acuerdo entre leonelistas y danilistas para presidencia de Cámara de Diputados. Presidente de la Junta Central Electoral llama a candidatos y precandidatos a cargos electivos a la prudencia. Como un acto criminal, define director del Hospital Francisco Moscoso Pueyo el paro que dejó a cientos de pacientes sin consulta. Sepultan en el país última víctima de incendio de Queens. Cansados de los apagones, residentes en la vieja de Cotuí destruyen contadores. Hombre mata a su primo en San Francisco de Macorís. Condenan a 20 años, mujer planificó muerte de pretendiente. En tecnología, Whatsapp permitirá bloquear en Android los chats con la huella dactilar. En los deportes, dominicano Rafael Devers continúa pegándole fuego al picheo de las mayores. Y en los espectáculos, Osuna y Rosalía unen sus voces y publican un adelanto de su nuevo tema. La vida es una y el tiempo no va a parar, te lo digo porque he visto como... Desde el Centro de Noticias en Santo Domingo, República Dominicana. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Con Rafaelina Bisonor y Elianza Quintero. Saludos tengan todos, son muy buenas noches, sean bienvenidos a la emisión estelar de este miércoles 14 de agosto del año 2019. Un placer como siempre acompañarlos durante toda una hora llena de informaciones. Mi compañera Rafaelina Bisonor y por supuesto esta servidora para darle inicio de inmediato a las informaciones. Así es, gracias a toda nuestra gente aquí en territorio dominicano como a nivel internacional que se mantiene al tanto e informado con Noticias Telemicro. Señores, iniciamos con la Junta Central Electoral que advirtió que las leyes de partidos y electoral son claras y todos tienen que respetarla. Esto tras las denuncias sobre el supuesto uso de vehículos rotulados con propaganda política. Así es, Rafaelina. Además, el presidente del organismo recordó cualquier violación podría costarle la candidatura a cualquiera de los candidatos. Así es, nuestra compañera Wendy Hill con más detalles en la siguiente historia. El presidente de la Junta fue contundente al dar un ultimátum a todos los precandidatos de los partidos para que cumplan con las leyes y evitar ser sancionado con las disposiciones que establecen las mismas. No quisiera la Junta Central Electoral que apostar sus inspectores en los peajes e incautar alguno de esos vehículos. De acuerdo a la ley de partidos, quienes no se limiten en sus acciones proselitistas podrían quedar fuera de la competencia. La medida fue respaldada por delegados de los partidos revolucionarios modernos y de la liberación dominicana. A partir del aviso de hoy de la Junta Central Electoral, nadie puede alegar ignorancia. Un funcionario que permita que a través de su institución se coloque en publicidad supuestamente institucional para lograr su promoción, yo creo que debería ser también abordado como una denuncia más. Entienden, cada quien debe asumir su responsabilidad. El presidente de la Junta también se refirió al tema del presupuesto y en ese sentido aseguró que el Estado ha cumplido con todo lo solicitado. Para esas primarias, la Junta pide unos 1.167 millones de pesos para el montaje. Asimismo, el presidente de la Junta informó que el 7 y 8 de septiembre realizarán un simulacro para garantizar el éxito de los procesos electorales. Buendí Gil Noticias, Telemicro. Seguimos la incertidumbre reina en la Cámara de Diputados por la presidencia de ese órgano legislativo ante la posibilidad de que se viole lo acordado en el Comité Político del PLD de otorgar esa posición al leonelista de Mostedes Martínez. Y es que esta situación ha llevado a legisladores del PRD y el PRM a fijar su posición al respecto. Janet Fernández nos amplía en directo la información. Adelante, Janet. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Cualquier cosa puede suceder este próximo viernes, día en que se escoge el bufete directivo en las distintas cámaras del Congreso. Y ante la afirmación de Temístocles Montaz de que danilistas no cumplirían el acuerdo sobre la presidencia de la Cámara Baja, el diputado Rubén Maldonado arremetió contra Temo. Cada vez que habla se le sale el odio por la boca. Todas sus expresiones son una expresión de odio al sector de Leónel Fernández y a Leónel Fernández. Esto lleva al vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano, Radamés González, a reiterar que está dispuesto a encabezar una plancha para presidir ese hemiciclo. Que para la Unión nos prestaríamos es para la solución de cualquier conflicto que pueda generar el tema, tanto a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana como a lo interno de la Cámara de Diputados el próximo viernes. Mientras diputados del Partido Revolucionario Moderno dicen que no van a inmiscuirse en la situación interna del PLD. Deberán resolverlo ellos y nosotros como diputados haremos lo que más conviene al país en principio y luego lo que más conviene al partido. Ya lo que ellos hagan con el acuerdo no, ya eso es un tema de ellos internamente. Lo que yo de manera muy particularmente considero es que el PRM debe de observar muy bien cuál es el curso que van a tomar las cosas y de presentarse en los planchas allá lo que considero debe de abstenerse de participar en las votaciones. Según lo pactado por el Comité Político del PLD en el 2015, la presidencia de la Cámara de Diputados se alternaría un año. Tocándole el turno este 16 de agosto al diputado de Móstenes Martínez. Es la información, yo retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Janet. Mientras tanto, el Tribunal Superior Electoral declaró este miércoles de extrema urgencia el recurso de amparo interpuesto por el aspirante presidencial Hipólito Polanco contra la Comisión Nacional Electoral y el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana por no haberlo escogido como precandidato. En el recurso, Polanco afirma que se le violaron sus derechos fundamentales de elegir y ser elegido. El Tribunal Superior Electoral convocó para las 11 de la mañana de este jueves. Mientras tanto, sectores de la sociedad respaldan la advertencia de la Junta al afirmar que ya es hora de que se pongan ejemplos. Ramón Peguero con los detalles. Una persona que tiene la intención de ocupar cargos públicos debe ser ejemplo del cumplimiento de la ley. Esto a juicio del presidente de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana, Lidio Cadet. Es mejor que no juguemos con candela, porque el que juega con candela se quema. Yo creo que es un buen mensaje que la Junta está enviando a las clases políticas dominicanas de que deben someterse al cumplimiento del mandato de la ley. Bueno, la Junta Central Electoral tiene sus reglas y hay que respetarlas. La posición asumida por la Junta, dando cumplimiento a la ley 33-18 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, debe ser aplicada sin favoritismo. Así lo entienden desde la Iglesia Evangélica. Todos los que han faltado a la ley es necesario que todos sean sancionados correctamente. La normativa electoral prohíbe el que los vehículos estén rotulados y vemos cómo precandidatos se dedican a violentar esa disposición legal. Algunos exhortan al órgano electoral también regular los gastos en la campaña interna de los partidos políticos. Para que en la República Dominicana se termine la época en que el Estado y el partido se confunden. Piden a la Junta mantenerse vigilante a las actividades que realizan los precandidatos con el objetivo de lograr que esta ley se cumpla al pie de la letra. En Santo Domingo, República Dominicana. Ramón Peguero, Noticias Telemicro. En tanto, dirigentes políticos aseguran la eliminación de las rastres es un paso de avance para fortalecer la democracia. Y afirman, dejó al descubierto una vez más la premura con la que son aprobadas muchas leyes que luego terminan siendo inconstitucionales. Un momento para llamar la atención al Congreso, del cual yo formo parte, de que al momento de elaborar las leyes tengamos más cuidado con la Constitución. Hoy vivimos un proceso neoconstitucionalismo y tenemos que tener cuidado con esto. Ya varias leyes han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Esto es penoso porque no debiera ser. Creo que es una feliz ocurrencia que beneficia a todo el sistema político dominicano. La Junta Central Electoral también tendría que ajustarse al artículo 92 de la Ley Electoral que define cuatro niveles de elección. Y el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Elías Baez, se mostró en desacuerdo con someter a un juicio disciplinario al expresidente de la República y aspirante presidencial Hipólito Mejía, tal como propuso el también aspirante Wellington Arnault. Baez entiende que las opiniones, aunque no se compartan, deben respetarse. No hay que hacerle juicio político a nadie. Lo que hay es que dejar que la democracia y los ciudadanos y los miembros del partido del PRM se expresen y digan a quién van a elegir. Entre las consideraciones de Wellington Arnault para un juicio disciplinario está en la de que asegura que el exmandatario sigue demostrando que no acata los lineamientos del partido y causa gran incertidumbre entre la militancia. Seguimos con política. Precandidatos presidenciales, tanto del PLD como del PRM, se muestran de acuerdo con un debate entre ellos. Esto de cara a las primarias del 6 de octubre. Junior Trinidad con la información en directo. Adelante, buenas noches. Gracias, Cecilianta y Rafaelina. Muy buenas noches. El aspirante a la presidencia por el partido revolucionario moderno, Luis Abinader, se mostró de acuerdo con que en el país hayan debates políticos. Mientras que Domínguez Brito, precandidato a la presidencia por el PLD, dice que la negativa de Leonel Fernández es porque no tiene una propuesta de campaña. Ya nosotros fuimos a un debate en las elecciones pasadas. Entonces nosotros iríamos a cualquier debate. Eso es parte, eso es muy positivo, porque eso es transparente, eso es transparencia. Eso ayuda también a que cada candidato pueda poner sus ideas, su propuesta, y que sea más allá que una simple enunciación o repetición de una candidatura, de un eslogan. Y si lamentablemente en el equipo del expresidente Fernández no hay ninguna propuesta, si todo es lo mismo, si ese ciclo se agotó, entonces parece que no tienen nada que discutir. En torno a la posición de la Junta Central Electoral con relación a la campaña política, tanto Abinader como el alto dirigente de esa organización política, Tony Peña Guava, dicen que la Junta debe sancionar a los precandidatos que tienen vallas, rótulos en vehículos y afiches. Bueno, nosotros no hemos incumplido ninguna. Usted ha visto una valla de Luis Abinader. Bueno, entonces nosotros hemos sido un ejemplo porque creemos en esa ley y creemos que esa ley ha sido un aporte positivo. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir cumpliendo. Pero vea acá, y se ha dicho que se puede andar con vehículos rotulados, y se ha dicho que se puede poner en los medios de comunicación propaganda, y anuncios, está prohibido. ¿Y qué tiene que hacer la Junta al respecto? Obviamente, no tiene que someter el partido, tiene que someter el partido, y ya toca que haga eso. Con relación al inicio de la legislatura, el próximo viernes, Abinader dijo que espera se traten temas pendientes. Hay una gran cantidad de leyes, sumamente importantes, como el caso que usted menciona, los códigos penales. También la ley de ordenamiento territorial y uso de suelos, que es importantísima también para la protección de nuestros recursos naturales. Yo también estoy, y esto lo quiero repetir, estoy de acuerdo también con una ley de amnistía, fiscal, que está pendiente desde que se aprobó la ley de lavado de activos. Abinader habló en estos términos, tras poner en marcha su plataforma digital, aporta para el cambio, con el fin de recaudar fondos para financiar su campaña presidencial. Es todo lo que tengo por el momento, retorno con ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias, Junior. Bueno, mientras tanto, dos precandidatos presidenciales de la tendencia de Danilo Medina realizaron por separados igual número de actividades, donde recibieron apoyo de movimientos. Andrés Navarro recibió el apoyo de la Organización de la Sociedad Civil, identificada como Red Social Dominicana, mientras que Gonzalo Castillo, del sector externo. Y esta experiencia de vida política la he tratado de vincular a las causas sociales, a las agrupaciones, a las organizaciones de todo tipo, desde las empresariales hasta las organizaciones comunitarias. Decidimos asumir el reto, la responsabilidad, el compromiso ante la nación para continuar la obra, esa gigantesca obra del presidente Danilo Medina. En cada una de las actividades garantizaron su triunfo y presentaron sus propuestas presidenciales. Señoras, y de su lado, el expresidente y candidato presidencial, Leonel Fernández, realizó un recorrido en Santo Domingo Norte, donde instó a la ciudadanía a ir a votar masivamente ese próximo 6 de octubre. Nuestra compañera Maylin Reyes hizo el recorrido que hizo el exmandatario que inició en Hacienda Estrella y finalizó en Villa Mella. Adelante, buenas noches. Cuéntanos. Buenas noches, así es. La meta del exmandatario es que 2.5 millones de ciudadanos voten por él en las primarias del 6 de octubre. Vamos a escoger compañeros para que tengan un padroncillo de 40 electores y que puedan identificar cuáles son esos electores y movilizarlos a las urnas el 6 de octubre y de igual manera en mayo del año 2020. Fernández reiteró que realiza estos recorridos en diversas provincias y municipios del país por protocolo, porque según afirma, está seguro que volverá a la Casa de Gobierno. Estamos aquí por estar engullados, pero estamos seguros que estamos acá. Este jueves Fernández realizará un recorrido en Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brán y Herrera. Con esta información, retorno al set de noticias. Muchísimas gracias Maylen, estaremos pendientes. Mientras tanto, fuera de nuestras fronteras, si hay agentes de la policía resultaron heridos durante un nuevo tiroteo registrado este miércoles en la localidad de Ninetown, en Filadelfia, Estados Unidos, luego de que un desconocido abriera fuego. De acuerdo con medios locales, el tirador disparó sobre varios uniformados que se resguardaron detrás de automóviles. Varias calles cercanas al lugar de los hechos fueron bloqueadas por las autoridades. Una persona ha sido puesta bajo custodia, pero se continúa buscando a otro posible sujeto armado. Los agentes heridos fueron trasladados al hospital de la Universidad de Temple y su condición aún se desconoce. Nos vamos a la pausa. Al regreso les contamos dónde la violencia se cobra otra vida. Más adelante en tecnología vamos a decirle en qué consiste la próxima actualización de WhatsApp. Le va a permitir a ustedes los usuarios de Android poder proteger sus chats en WhatsApp y que sea necesaria su huella dactilar para que una persona que tenga su celular en la mano pueda entrar. Los detalles en tecnología. Más adelante vea el drama de decenas de pacientes que se quedaron sin servicios en el Moscoso Puello.